Muchas gracias por la presentación a José Tudela, muchas gracias por la invitación a las Cortes de Aragón, particularmente a su presidente, a Francisco Pina, y al propio José Tudela de la Fundación Jiménez Abad, por la oportunidad de estar esta tarde con ustedes, un poco en reciprocidad a las dos amables visitas y sesiones de trabajo que hemos tenido con ellos en México, a partir de relaciones de colaboración que se han establecido entre el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en México y la Fundación Jiménez Abad, en una relación que asumimos mutuamente provechosa y que en el caso de México ha sido particularmente útil para una serie de temas que, no obstante la longevidad del Congreso mexicano, está viviendo muchas situaciones inéditas por el proceso de cambio político que vive el país y que ha incluido, de alguna manera, una revaloración de su Congreso. Me da mucho gusto tener la oportunidad de que esté aquí don Ignacio Sotelo y que podamos, a partir de su conocimiento de México, que lo acaba de reflejar hace poco en un artículo importante y, obviamente, a través de muchas exposiciones y presencias en el país a lo largo de su vida, para conversar sobre nuestro país. Así pues, que muchas gracias y hemos convenido en platicar un poco sobre la reforma del Estado mexicano. De algún modo, México está cumpliendo aproximadamente también 30 años de estar en un proceso de cambio político, caracterizado también como transición a la democracia, en donde se han conjuntado muchas reformas de orden político y de orden económico. Las reformas de orden político han estado centradas fundamentalmente en las reglas de acceso al poder público, esto es, las reglas electorales, el reclamo de elecciones libres y auténticas, se constituyó en un centro de la transición mexicana y esta se fue dando a través de una serie sucesivas de reformas, empezando por la muy importante de 1977, posteriormente en 86-87, en 89-90, 93-94-96 y la última de 2007-2008. Y en paralelo, emprendió también cambios en el modelo económico en función de, pues, esta gran embestida contra el Estado que ha significado el modelo neoliberal y para insertarse en la globalidad, el viejo Estado de la Revolución mexicana, interventor, proteccionista, fue de alguna manera desmantelado en un esquema que hoy, valorando 30 años después, dada la situación que vive el país, pues muchos mexicanos consideramos que no ha sido lo mejor. En buena medida, algunos críticos del propio modelo, desde los centros hegemónicos en que se ha impulsado, estoy pensando en Joseph Stiglitz, por ejemplo, quien dice en el malestar de la globalización, que el consenso de Washington establecía una serie de recomendaciones de obligada aplicación por los estados para conducir sanamente una economía y sus finanzas, pero señala que no se respetaron ritmos y matices nacionales y se quiso aplicar a ultranza en todos los países y probablemente esto sea parte de la explicación de las dificultades que vive hoy México. O Francis Fukuyama, quien después de habernos vaticinado el fin de la historia y de las ideologías, en su libro de hace dos, tres años, La Reconstrucción del Estado, pues un poco nos dice, se nos pasó la mano de desestatización. Se refiere a los países de la periferia, en una visión muy estadounidense céntrica, considera que haber desmantelado estados nacionales, en muchos casos ha dejado indefenso a Estados Unidos, porque le llegan los migrantes, le llegan los terroristas y le llega la droga. Y entonces plantea que hay que reconstruir Estado, no tanto por las realidades nacionales lacerantes de nuestros países, sino para que no les lleguen a él las consecuencias de estos destrozos en la periferia. Y en paralelo al cambio económico, que consistió básicamente, decía yo, en desmantelar el Estado de la Revolución Mexicana, que estaba entrampado en la década de los 80, como el resto de América Latina, en una crisis de deuda externa, se dio también el cambio político. Debo decir que esta serie de reformas electorales, yo me incorporé a partir de la de 89, 90 y he estado en todas desde entonces a la fecha, han sido un poco reactivas, han sido un poco, déjenmelo decirlo así, tapar el pozo una vez ahogado el niño. Hemos ido a resolver problemas de crisis políticas recurrentes y de alguna manera eso explica la longevidad del proceso de reformas y todavía hay pendientes importantes. De ahí que hoy el debate en el tema específico de reforma del Estado esté trasladado de una parte a concluir lo que en términos económicos se ha dado en llamar los cambios estructurales, que no son otros sino las privatizaciones y las reformas a modo de las exigencias del mercado global. La propiedad pública petrolera, la propiedad pública eléctrica, que son monopolios de Estado en México, aunque no los considera así la Constitución de la República, la reforma laboral y desde luego una revisión muy a fondo del pacto fiscal de los mexicanos, en función de que ha habido petróleo, si bien la economía mexicana no está petrolizada, sí lo están las finanzas públicas. El 40 por ciento del ingreso público proviene de los gravámenes en forma de derechos sobre la renta petrolera a cargo de petróleos mexicanos. Esta enorme dependencia o petrodependencia del ingreso en detrimento de otras fuentes de ingreso, tenemos uno de los coeficientes de tributación más bajas de América Latina, el 11 por ciento, cuando el promedio en América es el 21 por ciento, en Europa el treinta y tantos por ciento. Pues es uno de los problemas severos que hoy enfrenta el país. Pero estamos centrados, y por lo que a mi propia experiencia toca, en cambios en el orden político para diseñar lo que tendría que ser la culminación de la transición democrática, un nuevo régimen político en tanto forma de gobierno. En el sentido de que las cosas han cambiado en México por la fuerza de los hechos, como nos dedicamos muchos años y hemos sido recurrentes, obsesivos en el tema electoral y que se explica por la especificidad mexicana de la longevidad del Partido Revolucionario Institucional en el poder durante 71 años de la presidencia de la república, que todavía se mantiene en muchos estados de la Federación Mexicana, que cumple 81 años en el poder. Pues el tema electoral se volvió el tema central y fue, de alguna manera, el eje de la transición. Pero no hicimos los cambios en las reglas de ejercicio y de control del poder público con la misma intensidad y el mismo dinamismo con que modificábamos las reglas de acceso al poder público, las reglas electorales. Cuando voy a dar charlas a las universidades mexicanas, les digo a los muchachos que había una casa habitada por una sola familia, la casa de gobierno, la priista, la familia priista, y la pluralidad empezó a emerger alrededor de esa casa. Nuevas familias exigieron su derecho a entrar a la casa común y nos dedicamos muchos años a quitar los controles de acceso a la casa, ampliar la puerta de la casa a dar facilidades para desarrollar un sistema de partidos competitivo. Hoy la casa está ocupada por varias familias, pero el reglamento de la casa sigue siendo el de cuando había una sola familia. Y si bien la fuerza de los hechos ha cambiado al régimen político, todavía esto no es consecuencia de una intención o expresión de voluntad deliberada de un diseño constitucional, y esto es parte del debate de la reforma del Estado en su vertiente política que se vive hoy en México. Debo comentarles que, tomando como referente la metodología que propone Dieter Nollen de estructurar el sistema político a partir de tres sistemas fundamentales desde el punto de vista institucional, el sistema electoral, el sistema de partidos políticos y el sistema de gobierno, podría yo decirles a una visión, abuelo de pájaro, que la transición política de México ha implicado cambios en los tres sistemas. En el caso del sistema electoral, en sus dos acepciones, la muy rigurosamente técnica que hace consistir la definición de sistema en los mecanismos para traducir votos ciudadanos en asientos en las cortes o en el Congreso o en el Parlamento, que tiene que ver con tamaño de distrito, principio de elección, fórmula matemática para convertir votos en asientos, un concepto estricto y rigurosamente técnico, con la idea de sistema electoral en una amplitud que incluye normas, instituciones, procedimientos para hacer elecciones libres y auténticas. En esos dos sentidos, el sistema electoral mexicano, producto de todas estas reformas, ha sido objeto de cambios fundamentales, explican la nueva realidad política de México. Quizá el momento fundacional en este sentido fue la reforma de 1977. Hizo crisis el sistema representativo mexicano, que se concretaba en cuatro partidos con registro legal. El PRI, fundado desde 1929, pasó por otros dos nombres anteriores. El PAN, en 1939. El Partido Popular Socialista, en 1950. Y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en 1954. En la década de los 70 y desde antes de los 60, fines de los 60, hubo muchos elementos de cambio político en el país que no pasaban por el sistema de partidos. Lo esencial de la política pasaba fuera de los partidos. Movimientos de insurgencia sindical, movimientos agrarios, por la lucha todavía de la postrimería del reparto agrario de la reforma y, sobre todo, el movimiento estudiantil del 68, que devino en una masacre en Tlatelolco, muy costoso en vidas humanas y en la imagen de la estabilidad y del milagro mexicano de aquellos años. Y esta crisis de representatividad culminó en la elección presidencial de 1976, cuando hubo un solo candidato presidencial registrado legalmente, el del PRI, porque tenía ya varios sexenios que el PPS y el PAR hacían suyo al candidato presidencial del PRI. Y el único que presentaba candidato de oposición era el Partido Acción Nacional y ese año tuvo divisiones internas y no presentó candidato. El Partido Comunista Mexicano, sin registro legal en aquel entonces, presentó un candidato y se daba la paradoja de que el candidato presidencial del PRI, José López Portillo, con un solo voto ganaba, porque era el único con registro legal y, en la hipótesis, el candidato del Partido Comunista Mexicano, con todos los votos del mundo, no hubiese ganado porque no tenía registro legal. Ahí fue la crisis total del sistema político y la reforma buscó realimentar la representatividad del sistema de partidos, estimular un tránsito de un partido hegemónico hacia un sistema de partidos competitivos y darle vitalidad al Congreso con una representación más amplia. Y se introdujo en México, no obstante que toda nuestra historia electoral, desde Cádiz, que fue la primera vez que votamos aún antes de ser país independiente, era puros funcionarios electos por el principio de mayoría relativa. Y la gran novedad fue introducir la representación proporcional. Si hubo un momento en el desarrollo político de México en donde la representación proporcional haya sido variable independiente, fue en 77, cuando se introdujo. porque cambió, sentó las bases además para un cambio mucho más profundo en la representatividad del sistema. Después hubo otras crisis que cuestionaban la legitimidad del PRI en el poder, básicamente considerando que estaba sentado en él mismo, más por razón de fraude electoral que de elecciones libres y auténticas. Debo decirles que yo 37 años de mi vida fui PRIista, dejé de serlo hace tres años, pero que debo decir, porque me tocó ser funcionario árbitro en muchas negociaciones electorales, que probablemente luego se reivindica quién tiene la paternidad del cambio democrático en México, si el gobierno PRIista o la oposición al PRI, y yo me vuelvo ecuménico y digo que 50% y 50%. Sin lugar a dudas, hubo luchas muy duras desde la oposición, hubo momentos tensos, bueno, el movimiento estudiantil del 68, aunque no buscaba el poder político electoral, terminó en una masacre, es decir, hubo luchas, cárcel para mucha gente, etcétera. Pero también no hubo voluntad política del otro lado, porque si el PRI no hubiera tenido la flexibilidad de aceptar la necesidad del cambio y se hubiera obstinado en mantener el estado de cosas, pues las cosas podían haber evolucionado muy mal. En mi caso personal yo hacía la reflexión, el PRI había nacido como una forma de terminar la violencia revolucionaria. Iba a ser una tragedia nacional que al final de un ciclo histórico como partido hegemónico, su permanencia en el poder fue ahora otra vez razón de violencia. Las elecciones locales se desarrollaban con unos conflictos postelectorales tremendos y entonces esto obligó a ir abriendo más el sistema. Se fue haciendo gradualmente, no porque alguien diseñara y condujera con gradualismo los cambios, sino hoy estoy convencido que el gradualismo es un imperativo de la realidad. Se pueden tener saltos revolucionarios, sin lugar a dudas, pero instrumentarlos, implementarlos, llevarlos hasta sus últimas consecuencias en la realidad, requiere al final de cuentas también de gradualismo. Y en ese sentido, estas reformas sucesivas fueron atendiendo problemas diferentes. En 1988 hubo elecciones presidenciales, de las cuales salió electo Carlos Salinas de Gortari y fue una elección sumamente controvertida. Por vez primera se pretendió dar resultados esa noche de la elección, se empezaron a dar, no ganaba Salinas y de momento las pantallas, los monitores de las computadoras perdieron imagen. Todos los que estaban monitoreando los resultados le preguntaron a los técnicos y en una expresión informática el técnico dijo es que se cayó el sistema. Y alguien lo tomó y en una sesión de la entonces autoridad electoral, Comisión Federal Electoral, dijo estaban fluyendo los resultados, por vez primera no ganaba el PRI y de momento dejaron de fluir y se nos ha dicho que se cayó el sistema político mexicano. Y bueno, esa frase se convirtió en emblemática de la crisis de legitimidad después de haber vivido la representatividad del sistema mexicano que obligó a construir toda una institucionalidad para garantizar una autoridad electoral imparcial. Y ese fue el diseño y la construcción del IFE, Instituto Federal Electoral, de la judicialización de las controversias y de la calificación de las elecciones, porque se basaba en el principio de autocalificación por los electos en colegios electorales para pasar a ser judiciable. Y un importante avance en el sistema electoral que también iba dando cuenta según las sucesivas reformas de nuestros avances. Nuestras primeras reformas eran para que en el padrón no votaran los muertos. Nuestros avances eran para que los funcionarios de casilla no todos fueran del PRI. Hoy son de dos métodos de sorteo. Primero se sortean todos los meses del año y los que nacieron en el mes que sale sorteado son potenciales funcionarios de casilla. Y luego se sortean las letras del alfabeto y aquellos cuya letra seleccionada coincide con el apellido paterno, esos son los que van a ser capacitados para ser funcionarios de casilla, para que fuera el azar y no un partido el que estuviera controlando el voto. Les puedo narrar muchísimas cosas que se cambiaron, pero en esencia esas eran nuestras primeras reformas. Después fueron sofisticándose. Ya pasamos a las condiciones de la competencia, a la equidad en el financiamiento, a financiamiento público-privado. Optamos por preminentemente el público, generoso por cierto, por los riesgos de que el narcotráfico infiltrara a los partidos. No es que el financiamiento público vacune o impida que no ocurra, pero reduce la necesidad objetiva y la tentación por lo menos. También el acceso a los medios de comunicación electrónica, radio y televisión, y cada reforma ha venido aportando cambios en este sentido. Y estos cambios en el sistema electoral, que sí son cambios de diseño constitucional, como dice Nollen, igual que los cambios del sistema de gobierno, no así los cambios del sistema de partidos, que si bien se retroalimentan de los diseños institucionales del sistema electoral y del sistema de gobierno, son más producto de la política que del derecho o de la ingeniería constitucional. Y en este sentido, si transitamos en lo electoral de un sistema basado sólo en el principio de mayoría relativa a un sistema mixto, hoy se eligen 300 diputados por el principio de mayoría relativa en distritos uninominales, en que se divide el territorio nacional, y 200 de representación proporcional que se eligen en cinco circunscripciones de listas de 40 fórmulas de candidatos, propietario y suplente. Y el Senado se integra por 128 senadores, de los cuales 96 somos electos por entidad federativa al modo americano de Estados Unidos de América. Dos de mayoría relativa y uno de primera minoría y 32 se eligen en una circunscripción nacional que corresponde todo el territorio del país. Estos fueron los cambios, digamos, de la mayoría absoluta, huestmisteriana única a la representación proporcional que tiende a disminuir el efecto desproporción que en la representación política genera el principio de mayoría atemperado por el efecto proporción que genera el principio de representación proporcional. En el caso del sistema de partidos, evolucionamos de un partido hegemónico que fue una categoría que inventó Sartori para meter en ese cajón al PRI mexicano que no le cabía, como a Lins no le cabía España en el totalitarismo o en la democracia, inventó o desarrolló la tipología del régimen autoritario. Igual Lins tuvo que, Sartori, que crear una tipología especial para el PRI mexicano que fue el partido hegemónico, porque en sentido estricto no era partido único, porque siempre había otros partidos satélites, pero que participaban muy testimonialmente en la… en esencia, partido hegemónico sería algo así como casi único. Le llamó partido hegemónico y pragmático, fueron los dos apellidos que le puso por su condición omnicomprensiva de la oferta política, de la oscilación ideológica y básicamente, si me permiten resumirlo muy coloquialmente, es el que gana de todas, todas mucho tiempo. Y pasamos a un sistema competitivo de partidos, que hoy se estructura en tres círculos concéntricos. Hoy tenemos siete partidos con registro legal. Para nosotros, el registro da acceso inmediatamente a prerrogativas y se tiene que mantener el 2% de la votación nacional para mantener ese registro y mantener las prerrogativas, monopolio de candidaturas, no hay candidatura independiente, representación ante los órganos de las autoridades electorales, financiamiento público, acceso gratuito a radio y televisión, franquicias postales y telegráficas, exenciones fiscales, incluso para donativos de financiamiento privado. Con el registro se logra automáticamente esto y si se mantiene el registro, se mantienen las prerrogativas. Entonces, tenemos hoy siete partidos representados en la Cámara de Diputados y seis de ellos en el Senado de la República, que para formar grupo parlamentario se necesitan cinco legisladores en ambas cámaras, en cada cámara, y uno de ellos no tiene cinco legisladores en el Senado, tiene uno solo. Este sistema de partidos hoy se constituye, digamoslo así, tres círculos concéntricos. En el corazón del sistema de partidos están el PRI, que ha dejado de ser hegemónico, pero que todavía tiene una importante presencia nacional. Está el PAN, el Partido Acción Nacional, actualmente en el poder, que logró sustituir al PRI con la alternancia del año 2000, después de 71 años de gobiernos de presidentes originados en el PRI, y está el Partido de la Revolución Democrática. Esto da la percepción de un tripartidismo que, si uno lo analiza con detalle y lo desagrega a nivel estatal, son dos bipartidismos galopantes. Uno PRI-PAN en el centro norte del país, con excepciones, y uno PRI-PRD en el centro sur-sureste, con excepciones. No es un mapa homogéneo. Y la ilusión óptica, así considero yo, produce la sensación de un tripartidismo. Pero la verdad es que hay distancias importantes entre los tres partidos, aunque en la última elección sí casi se fueron a tercios, en la de 2006. El PRI se fue esa vez al tercer lugar, seis años después de haber perdido la presidencia. Ahora está en la expectativa de poder regresar a la presidencia. El segundo círculo concéntrico estarían otros tres partidos, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia, que a veces solos y a veces coaligados con alguno de los tres del primer círculo, han mantenido su registro. El Verde, por ejemplo, se coaligó con el PAN en el 2000 y contribuyó a la alternancia. Después rompió con el PAN y ha sido más aliado del PRI en elecciones locales y presidenciales. Y el PT, Partido del Trabajo y Convergencia, se han aliado con el PRD y han contribuido a veces a dar el triunfo en elecciones muy cerradas en los resultados. Y en el tercer círculo hemos tenido una movilidad de partidos que ahorita se está estabilizando. Pero de 1979 a 2006 no tuvimos dos elecciones sucesivas cada tres años, con el mismo número y los mismos partidos. Entraban, salían, no conservaban el registro, no alcanzaban el 2%, se fusionaban, cambiaban de nombre. Y hoy nos queda un partido Nueva Alianza que está vinculado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un poco un partido corporativo de los maestros y de su lideresa, Elvester Gordillo. Este es hoy el mapa del sistema de partidos. Repasamos de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partido competitivo. Y en el caso del sistema de gobierno, una serie de reformas, aún así producto de la voluntad política y otros procesos de las nuevas realidades de México y del mundo, fueron acotando el poder del presidente y hemos pasado, Sartori por lo menos así ha caracterizado la situación mexicana, del hiperpresidente al hipopresidente. Del presidente que todo lo podía, al presidente que se le dificultan muchísimas cosas ya. Esos procesos tienen que ver, por ejemplo, lo mismo con la globalización, que no es privativo de México, pero que acota al Estado Nacional y dentro de los poderes formales del Estado Nacional, particularmente al Ejecutivo. Porque al final de cuentas el acto legislativo y el acto judicial son intermitentes y el acto ejecutivo es cotidiano. Y a quien más limita es al Ejecutivo. Sea la globalización pactada, ustedes en Unión Europea, nosotros en Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros muchos que hemos firmado, o sea la globalización salvaje de los mercados financieros no regulados, ambos castigan el no estar en estos mecanismos de la globalización y limitan al final de cuentas el poder presidencial. Antes el presidente de la República podía poner un impuesto para proteger una industria, ahora se va a controversias a la Organización Mundial del Comercio y se lo tumban. Luego el cambio de modelo económico del estatista de la Revolución Mexicana a este modelo neoliberal que le ha apostado al mercado, al libre mercado en sociedad con el país más desarrollado del mundo sin tener las adecuaciones y las diferenciaciones que por ejemplo en la Unión Europea han tenido para la integración de estados nacionales de menor desarrollo relativo. No las creímos de que nos podíamos poner del tú al tú con los gringos y lo cierto es que han desmantelado buena parte de la planta industrial y todo el sector agropecuario mexicano, de tal manera que ahí se genera el crecimiento de la inmigración a Estados Unidos. De otra parte está también el hecho de que hicimos una serie de reformas que le fueron quitando poderes al presidente, se terminó el reparto agrario, dejó de ser autoridad agraria. Se le dio autonomía al Banco Central, al organismo protector de los derechos humanos, a las autoridades electorales, al Instituto de las Estadísticas Nacionales. Se estableció que el gobierno del Distrito Federal, que era un departamento administrativo designado su titular por el presidente de la República, pasara a ser un gobierno con elección de sufragio universal, libre, secreto y directo. Se estableció control de constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eran controles que ejercía el presidente en facultades metaconstitucionales, cuando había conflicto entre poderes o entre órdenes de gobierno, federación, estado, municipio, en el marco del federalismo mexicano. Y todo esto fue acotando poder al presidente. Y el más importante, el cambio en la correlación de fuerzas. De un presidente con un partido hegemónico a un presidente sin mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Ese, sin lugar a dudas, ha sido quizá el cambio de los hechos más trascendente. Dubergher ya lo decía, un cambio en la correlación de fuerzas en el Parlamento, aún sin cambios constitucionales, implica un cambio de régimen político. Porque si el presidente tiene la mayoría, pues por compartir el mismo proyecto, el Ejecutivo con la mayoría de legislativo, favorecen la colaboración entre poderes. Pero si la mayoría la tiene en la suma de las oposiciones, pues privilegian la separación de poderes. Y ese cambio de palabras entre colaboración y separación genera lo que no ocurre en el parlamentarismo, el llamado gobierno dividido. Una es la mayoría que tiene el Ejecutivo y otra es la mayoría que se forma en las cámaras del Parlamento o del Congreso. Y esa es la gran novedad en México, lo cual ha bajado el poder del presidente, ha ganado el Congreso, está aprendiendo a usar sus nuevas facultades en una nueva realidad política, ha ganado la Corte con la Reforma Constitucional que la hizo Tribunal de Constitucionalidad, han ganado enormemente los estados, quizá además creo yo porque el factor de equilibrio en los estados no era el Ejecutivo y el Legislativo local, no era su Corte de Aragón, era el señor presidente en tanto jefe de la clase priista. Tomen en cuenta que el PRI tenía la presidencia de la República, de 31 gobernaturas tenía 31, al jefe del Distrito Federal lo designaba el presidente, de la Cámara de Senadores tenía de 64, 64 senadores, de 400 o 500 diputados tenía 350, de 2.458 municipios que tiene México el PRI gobernaba 2.300 y de 31 congresos locales o cortes locales, autonómicas serían para ustedes, pues tenía dos terceras partes en 31 congresos locales. Esto le daba al presidente priista unas facultades que le daba la Constitución y otras que le daba el proceso político en su condición de jefe del PRI. A estas Jorge Carpizo, un constitucionalista mexicano, le llamó las facultades metaconstitucionales del presidente y mucho tiempo se decía que los dos presidencialismos que funcionaban era el gringo, el americano y el mexicano, pero porque había un partido hegemónico que sustentaba este poder. Hoy que no hay más partido hegemónico, entonces descubrimos que el presidente mexicano no es tan fuerte en la Constitución, aun si se le compara con otros presidentes latinoamericanos que mientras México vivía la hegemonía del PRI, acá se vivían alternancias, gobiernos divididos, golpes militares, y entonces fueron dotando a su presidente de facultades para fortalecerlo. El presidente mexicano simple y sencillamente no las necesitaba. Por ejemplo, hoy está en el debate, el presidente Calderón nos ha mandado una iniciativa que entre otros temas incluye la iniciativa preferente, el Fast Track. Te mando una iniciativa y en un plazo perentorio me dices sí, no, o me haces cambios, pero hay un plazo fijo para que me resuelvas. No la tiene el presidente mexicano. No tiene veto presupuestal expreso, porque generalmente el presupuesto es aprobado bicameralmente. En México hubo un momento que se suprimió el Senado en el siglo XIX y luego se restauró, pero la facultad quedó, la aprobación presupuestal solo en la Cámara de Diputados y ya no se le dio al Senado. Por razón práctica no se ha pedido, porque la negociación es muy compleja para hacer un mecanismo bicameral. Y la Constitución mexicana no habla de vetos, habla de observaciones a los productos legislativos bicamerales. Y el presupuesto es unicameral. Entonces queda en la sombra de la duda y ya ha habido conflictos que se han tenido que resolver vía controversia constitucional en la Corte, porque no tiene expreso veto para un producto unicameral. El presidente no tiene reconducción presupuestal. ¿Qué hacer en la hipótesis de que llegado el fin del ejercicio fiscal no se hayan aprobado los instrumentos de la gestión financiera del Estado para el siguiente ejercicio fiscal? Ley de ingresos y presupuesto de ingresos. Y en algunos países tiene legislación delegada. Puede emitir decretos, darle la vigencia de un periodo determinado y luego someter al Congreso. ¿Por qué no tenía esto? Porque el presidente mexicano, PRI, tenía partido hegemónico, era el líder indiscutido, indisputado de ese partido, tomaba decisiones centralizadas y se cumplían con una disciplina férrea entre religiosa y militar, que se construyó, al decir del general Obregón, con cañonazos de 50 mil pesos y cañonazos de adeberos. Entonces, pues ¿quién se le iba a atrever al presidente a no darle preferencia a sus iniciativas? ¿Quién se iba a atrever a cambiarle el presupuesto para que tuviera que tener veto? ¿Quién se iba a atrever a no aprobarle el presupuesto en tiempo y forma? ¿Para qué necesitaba legislación delegada? Pues el poder del presidente era enorme. Evidentemente, hoy, que ya no tiene estas facultades metaconstitucionales, pues encontramos un presidente, no digo que no tenga poderes, tiene en la Constitución mexicana importantes poderes, pero ya no es el todopoderoso. Evidentemente, si hubiera que resumir el gran resultado de la transición mexicana, es que México ha dejado de ser, al decir de un profesor de ciencia política, amigo de don Ignacio Enrique González Pedrero, en una bibliografía que ha hecho de Antonio López de Santana, uno de los más villanos de la historia mexicana, porque fue el que le firmó a los gringos la venta del territorio nacional. México, país de un solo hombre. México ha dejado de ser el país de un solo hombre. Un poco la poliarquía de DAL está empezando a funcionar. El poder que ha perdido el presidente lo ha ganado, decíamos, algo el Congreso, algo el Poder Judicial, muchísimo los gobernadores que hoy tienden a reproducir modelos de hegemonismo al interior de sus estados. Hay un escritor, Héctor Aguilar Camín, que habla del nuevo feudalismo mexicano, porque los poderes locales no funcionan, o no obstante que han cambiado correlaciones de fuerzas, se compra votos, se corrompe y hay una asincronía entre el desarrollo político nacional y el desarrollo político de las regiones o estados. Entonces, ha dejado de ser el país un solo hombre. Si tuviéramos, pero también ese poder lo han ganado poderes fácticos. Las televisoras, corporaciones sindicales, que antes estaban subordinadas al PRI y ahora se le enciman al PAN. El PAN tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Todavía el PRI conserva muchas raíces de poder y muchos gobernadores y muchos gobiernos municipales. Y también lo ha ganado la Iglesia Católica y también lo ha ganado el narcotráfico, entre las formas ilícitas, que han venido a ocupar espacios de poder que antes cubría este todopoderoso presidente hegemónico mexicano que tenía. Si me permiten decirlo, pasamos de una situación en donde, déjenme decirlo eufemísticamente, teníamos superávit de gobernabilidad, un hombre con todo el poder en el país. ¿Cómo no iba a tener gobernabilidad? Pero con déficit de legitimidad, déficit de representación y déficit de participación ciudadana, a una nueva situación en donde está planteado un superávit de representación, un superávit de legitimidad, aunque hemos tenido tropiezos, no ha sido una marcha triunfal. En el 2006 hubo retrocesos en materia electoral y un reclamo de participación ciudadana importante. Yo lo explico porque, bueno, si estábamos desmantelando un partido hegemónico, no le íbamos a poner llaneros solitarios enfrente, teníamos que ponerle otros partidos. Y sí, hay ciertas tendencias partidocráticas y ahora quizás sea la hora del ciudadano, que haya candidatura independiente y otros mecanismos que piden. Hay un reclamo del llamado círculo rojo del agente pensante de candidatura independiente, pero también de poderes fácticos. La televisión no se inventa ciudadanos para tener sus personeros porque quiere tener sus telebancadas en las cámaras del Congreso. Entonces, en este sentido, este ha sido el cambio, pero ahora lo que preocupa a algunos es el déficit de gobernabilidad. Y este es el debate. Ahora hay que terminar de algunos debates electorales, está planteada la segunda vuelta para tener mayoría absoluta, la reelección continua de legisladores, que no la tenemos, de presidentes municipales, candidatura independiente, recomponer el tamaño de las cámaras y también introducir mecanismos de parlamentarios en el régimen presidencial. Por ejemplo, ratificación del gabinete presidencial, sin posibilidad de censura, pero sí poder ir conformando coaliciones. Y aquí estamos divididos en dos. Unos que, digamos, nos hemos pasado 30 años privilegiando la representación y ahora se espantan de lo que hemos construido y quisieran restaurar, de alguna manera, gobiernos de mayorías que no da el electorado. Algunos andan planteando hasta cláusulas de gobernabilidad o premio a la mayoría, según el cual el partido que logra la mayoría relativa se le premia para que logre la mayoría absoluta. Se lo da la norma, no se lo dan los votos. Es una mayoría artificial. Y hay quienes nos oponemos rotundamente a eso considerando que tenemos que partir de la pluralidad realmente existente y entender que no somos el único país con gobierno dividido presidencial, con dos mayorías diferentes en el Ejecutivo y en el Legislativo, y que lo que tenemos que ir caminando a gobiernos de coalición y que en América Latina han ido proliferando en los últimos años. Y en ese debate estamos en esa parte de la reforma política. Pero, ya para concluir, con la preocupación de los resultados. Treinta años después de cambios políticos y económicos, México se encuentra en un muy mal momento. Quizá lo enrarece como nada el tema del narcotráfico y su violencia brutal que nos pasma todos los días, sino lo que subyace un modelo económico que ha producido, según los indicadores oficiales, 50 por ciento de la población en pobreza, 20 por ciento en pobreza extrema o alimentaria, que no es más que desnutrición, para decirlo de manera llana. Y que en la revista Formes, dentro de los cien más ricos del mundo que se publican cada año, este año salieron 22 mexicanos con slim a la cabeza. Un modelo que está produciendo eso no puede ser un modelo correcto. Y no se trata de regresar a populismos o a estatismos trasnochados o a proteccionismos, pero a introducirle ajustes al modelo y hay algunos que quieren más de lo mismo, más privatización. Hay quienes en este discurso que a veces prolifera anticongreso, antipartidos, antipolítica, que hay que reconocer que a veces no los ganamos bien los políticos y los congresistas, pero también hay la intención de querer capturar al Estado por estos poderes fácticos. Y entonces hay esta descalificación. Entonces, se dice que en México hay parálisis en el Congreso. Quiero decirles que no hay tal. Yo me aboqué a dar una estadística de decretos de reformas constitucionales desde que entró en vigor la Constitución actual de 1917. Tenemos registrados desde 1917 a julio de este año 189 decretos de reformas constitucionales. Un decreto lo mismo puede reformar un artículo que otro, que es el que más ha reformado, 21 de una sola vez. Y un mismo artículo puede haber sido reformado muchas veces en el tiempo. Y de esos 189 decretos, 78 son de Carlos Salinas de Gortari para acá. Y el actual sexenio, que todavía no termina, Calderón está en su cuarto año, es el que más decretos de reformas constitucionales tiene. Antes el único promotor de reformas era el presidente. Ahora hay diputados, senadores. Es decir, ¿por qué les menciono el periodo de Salinas de Gortari? Porque es en el año 88 cuando el PRI pierde por vez primera las dos terceras partes de la mayoría calificada que para reformar la Constitución se requiere en la Cámara de Diputados. Entonces, ha necesitado de alguien más para reformar la Constitución. Y en este sentido lo que prueba el dato es que el reformismo constitucional mexicano, en lo que tiene de bueno y en lo que tiene de malo, ha seguido. No hay parálisis. El tema es que no hemos privatizado el petróleo, no hemos privatizado la electricidad, no hemos hecho la reforma laboral que exige el mercado. Y entonces, estamos empantanados en un debate. ¿Por qué? Porque tuvimos el error de diciembre, porque tenemos 50 por ciento en pobreza, porque tenemos siete millones y medio de ninis, estos jóvenes que ni estudian ni trabajan y que su opción es la economía informal, la migración a Estados Unidos o ser capturado por las filas del narcotráfico. Entonces, tenemos una situación grave y compleja en el país. No puede ser que el horizonte para un segmento tan importante de la población, para la mitad, este sea el panorama de vida. Entonces, pues hay quienes no creemos que más de lo mismo es lo que va a arreglar al país. No estamos, reitero, restaurando posiciones ya inviables en la nueva globalidad y en la nueva circunstancia, pero sea ajustes en el modelo que se empeñan en no realizar. En tanto, la alternancia se ha dado entre el PRI y el PAN funcionó porque los dos sostienen la misma política económica, son los defensores de este modelo. Muchos, en parte, nos salimos del PRI por considerar que los resultados del modelo, para mí no es un problema ideológico entre Estado y mercado. Son los resultados en la circunstancia mexicana. Es que hay que hacer cambios. Y con todo y sus problemas de integración y de identidad, la izquierda tiene esa diferenciación específica en el caso. Cuando se intentó el cambio desde la izquierda, en 2006, la alternancia, todo se movió, todos los poderes reales para impedir que el candidato de la izquierda llegara. En ese sentido, la alternancia mexicana ha dado para una alternancia entre la derecha y el centro-derecha, pero no ha dado todavía para la izquierda. Es decir, no hemos logrado lo que ustedes de algún modo ya lograron. Y perdón por el simplismo de izquierda-derecha, pero es un referente que por economía de lenguaje y de tiempo. Termino invocando una expresión de Albert Hirschman, citando una vez a Hirschman a una carta que le mandó Juan Domingo Perón al presidente de Chile cuando tomaba posesión, que reproduce la carta Hirschman. Perón le dice al presidente de Chile, apoye usted a los trabajadores y cuando sienta que ya los apoyó bastante, apóyelos más. Por ahí le va a saltar a algún economista y le va a decir que no se puede, no le haga caso. La economía es elástica a las necesidades de la política. Y dice Hirschman, el socialismo real y los populismos suponían que la economía era perfectamente elástica a las exigencias y aún caprichos de la política. Y pronto la inflación, la devaluación, las crisis de endeudamiento probaron que no era cierto. Pero, trae la reflexión Hirschman al presente, hoy el neoliberalismo, los programas de ajuste ortodoxos recetados por el FMI suponen exactamente lo contrario, que la política y lo social son perfectamente elásticas a las exigencias del modelo económico y tampoco es cierto. Si no nos ha saltado, como vaticinó Marx, el proletariado encabezando la revolución, si ha habido una descomposición social que se expresa en el caso de México en el desempleo, en la migración, en el narcotráfico. Estamos teniendo una disfunción y tampoco. No es cierto que la política y lo social son perfectamente elásticas a las exigencias del modelo económico y eso hay que hacérselo ver a la tecnocracia que toma decisiones desde posiciones públicas relevantes, pero sin tener la visibilidad de los políticos. Reitero que no regateo un milímetro las responsabilidades que la política y los políticos en México tenemos de la situación nacional. Pero para ser cierto, se ha habido una división perversa del trabajo. La tecnocracia económica neoliberal toma las decisiones en la oscuridad y los parlamentarios, los que vamos a pedir el voto, damos la cara por ellos. Y es una división injusta porque, decía yo, cuando la gente protesta hasta por precios de mercado, no va a la casa de bolsa, no va a la casa de Carlos Slim, va al Palacio Nacional, va al Congreso, va al Senado, al poder político. Y tenemos que reivindicar para la política este vaciamiento que la embestida neoliberal le dio al Estado y a la política. Se nos pasó la mano, dijo Fukuyama. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta estupenda y muy atractiva intervención, vamos a darle la palabra al profesor Sotelo, que no sé yo hasta qué punto va a discrepar como a él le gusta discrepar. Muchas gracias. Yo creo que esta magnífica intervención, con sus caracteres técnicos e históricos, es totalmente asumible. No tengo ninguna corrección que hacer y, por lo tanto, lo único que me queda es continuar el discurso desde la sociedad y no desde la política. Porque el primer tema es la reforma. Yo recuerdo cuando viví en México, en tiempo del presidente Echeverría, después lo conocí en Berlín cuando yo era presidente, pero claro, cuando uno vive en México no conoce al presidente fácilmente. Bueno, ya se hablaba de la reforma. Y todos mis viajes a México en los años 80 era la reforma. Desde el PRI, porque eran los únicos que tenían capacidad de decir cómo se había que hacer las cosas. Por lo tanto, la primera confirmación es que los que se opusieron al régimen tenían pocas posibilidades de eficacia y el tema de la reforma fue impuesto desde el PRI. Y llevado con tal lentitud que, si no hubiera habido algunas crisis económicas con López Portillo, tal vez todavía estaríamos hablando de la reforma. El primer tema que yo creo que estaremos de acuerdo porque, simplemente, el segundo elemento es la tristeza y el desasosiego que vive el ciudadano mexicano hoy cuando ha comprobado que lo que parecía el ayornamento, ponerse al nivel del tiempo, que era crear un sistema político de partidos políticos y acabar con el partido hegemónico. Y, en segundo lugar, acabar con la hegemonía económica del PRI, que controlaba en un partido que yo diría Estado, partido Estado, partido corporativo, que controlaba todos los ámbitos de la política, pero también de la vida económica y de la vida social mexicana. Y que, por otro lado, tenía una virtud que era su amplitud ideológica. Es decir, por estar más a la izquierda o más a la derecha, no había problemas en el PRI. Y esto nos permitía en el mundo académico una libertad que había que reconocer existía en México y ha llevado a México a un desarrollo cultural en las élites, porque lo que caracteriza a México es las diferencias brutales, no solamente sociales, sino culturales. Y yo en la universidad, como profesor de la UNAM, me he encontrado los mejores estudiantes y los peores del mundo. Y entonces he dicho, no es posible que puedan existir a las clases conjuntamente gentes con desniveles tan altos. Y la experiencia que he tenido en la Universidad de Berlín, mientras que ha sido activo, es la homogeneidad en la mediocridad homogénea. El estudiante europeo, del estudiante alemán, frente a gentes que a mí me impresionaban por sus conocimientos y por su capacidad intelectual y gentes que uno se preguntaba, ¿y qué hace este señor aquí en la universidad si no se va a hacer una o con un canuto? Es decir, estas diferencias no solamente eran diferencias sociales y diferencias económicas, sino también diferencias económicas y culturales. Entonces, el tema es preguntarse, como se preguntan los mexicanos, ¿cómo es posible? Que hayendo conseguido lo que ambicionábamos y nos parecía a todos, la crítica del partido hegemónico era ya generalizada, fuera y dentro de México, crear un sistema democrático. Y la democratización, la ruptura dentro del PRI que lleva el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es democratización de la vida política. Es el primer, sin romper con el partido, sin romper con el PRI, organizar un grupo, digamos, interno que lleva a la democratización. Y, efectivamente, la intervención del senador Núñez nos ha mostrado cómo se ha avanzado verdaderamente de manera fabulosa en este sistema de democratización y veremos las consecuencias de ello. Y lo segundo era, en el tiempo de la globalización, en los años 80, 90, efectivamente, nadie se le podía ocurrir que una economía controlada por el Estado, más o menos controlada por el Estado, pudiera tener algunas perspectivas para el futuro y que la inflación, las crisis internas de México, que había vivido ya con López Portillo, es que todas estas crisis mascaban que había que liberalizar la economía mexicana. Y esto lo realiza Carlos Salinas de Cortari. Y lo realiza con una primera apertura de México a la economía internacional. Condición para que haya inversiones en México, para que México se abra a la economía internacional, que viene vinculado, claro, está con el Tratado de Libre Comercio, que yo recuerdo en México toda la izquierda estaba en contra porque se decía cuál es el futuro de la agricultura, cuál es el futuro de la industria mexicana, si abrimos las aduanas, si abrimos las fronteras al poderoso del norte. Y entonces se nos contestaba desde el neoliberalismo, abrir mercados es la única posibilidad de desarrollo. A México no le queda, ahora no recuerdo quién era el embajador de México en Alemania, que yo en aquel momento discutí mucho con él, que era el defensor al máximo del Tratado de Libre Comercio, cuando la crisis interna era muy fuerte frente al tratado, y sobre todo desde el punto de vista agrícola. ¿Qué va a quedar de la agricultura mexicana? ¿Cómo el maíz mexicano va a poder ser competitivo con el maíz norteamericano, cuando una hectárea en América produce 20 veces más que una hectárea en México? Y esto, pero sin embargo, era un dogma, un dogma que no solamente en México, es que era un dogma universal en el mundo occidental, de que la apertura, la internalización, entonces se decía, de las economías es la única posibilidad de desarrollo. Y ahí viene el segundo elemento, hay que deshacer que el Estado tenga influencia directa sobre la economía y mucho más que el Estado sea factor primario en la economía. Parece ser que Salinas privatiza más de mil empresas mexicanas. Y ahora, mi único, en el discurso espléndido que ha tenido el senador, me ha quedado poco claro si piensa que todavía hay que privatizar el petróleo y las eléctricas. No, he votado en contra. Ah, bueno, ya me tranquilizo, porque digo desde la izquierda, decir que encima hay que… Porque esa ambición máxima de los grandes consorcios mundiales es, bueno, también hay que privatizar el petróleo mexicano. Pero bueno, en el fondo, efectivamente, esa política de privatización rapidísima, que se hizo en muy poco tiempo, llevó consigo a que, en vez de movilizarse la economía, fue como sucedió otro ejemplo terrible, es el de Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, donde se privatizó las grandes industrias que quedaron en poder de los viejos aparatos y llevaron consigo a una pobreza mayor de la sociedad rusa. Y yo recuerdo en Moscú, en 1990 y tantos, que comparado con el Moscú que ya había conocido de tiempo de Beresniev, habíamos pasado de caída vertiginosa, gracias a la liberalización de la economía que se entendía como privatización rapidísima de las industrias. Efectivamente, la discusión si Cedillo o si Salinas son responsables de la llamada crisis tequila, que llevó consigo, no sé, en el momento que llegó Cedillo al poder y que hubo que desvaluar. El peso estaba enormemente, muy supervalorizado en tiempo de… y eso había permitido un cierto aire de desarrollo económico que servía de pancarta a la liberalización. Fíjense ustedes lo bueno que es el liberalizar la economía, abrirse a las economías mundiales, privatizar todas las empresas del sector público, cuando vivimos cada vez mejor. Claro, un peso supervalorado que llevaba consigo importaciones continuas y hundimiento mayor de la economía mexicana, que estaba en un periodo desde los años 50 en desarrollo de industrialización. Estaba pasando de una economía exclusivamente rural a una economía industrial. Y ese proceso se acaba en los años 80. Y efectivamente en un momento clave de la historia de México y que lleva consigo el que efectivamente ese liberalismo, las consecuencias para México yo creo que han sido terribles. Las dos cosas. La liberalización de la economía repentinamente y la estructura de desarrollo de un sistema político en que la definición del senador Núñez me parece perfecta del déficit de gobernabilidad. Porque todos estos cambios políticos que nos ha mostrado de manera tan magnífica y que efectivamente describen perfectamente lo que ha ocurrido en México, necesitan tener una transparencia en la sociedad. ¿Qué cambios sociales ha habido en este periodo para que pudieran funcionar todas estas reformas? Y ahí es de los déficits, son mayores todavía que la política. En primer lugar, ese neoliberalismo, esa apertura de la economía al mundo, a la globalización y esa privatización de la economía mexicana, menos mal que todavía no el petróleo, pero estaba en vista de también privatizarlo. En ese periodo de privatización, en vez de tener un desarrollo de la economía como se esperaba, lo que ha tenido es un desmontaje absoluto de la capacidad industrial de México. Una dependencia de las importaciones, incluso en el mundo agrícola, donde efectivamente México necesita importar ya alimentos para sostener a... Tiene un elemento negativo México, que lo lleva arrestando desde la mitad del siglo XX, y es el crecimiento demográfico. Sin el crecimiento demográfico, fíjense ustedes, México en los últimos 30 años ha tenido un índice de desarrollo anual superior al que ha tenido España. Ha estado en el 3 o 4% de desarrollo económico anualmente. Pero claro, con un desarrollo de tres puntos de democracia, cada día... Demográfico. De democracia, perdón. Demográfico. Con este crecimiento demográfico se lo han comido. Es decir, el México, cuando yo llegué a México en los años 66, me hablaban los viejos refugiados lo maravilloso que era la ciudad de México en el año 40. Un millón de habitantes, tranquilo. Cuando yo viví en México eran ocho millones de habitantes. Cuando son ya, no sé, 30. En la zona conurbana son 22 millones. 22 millones, verdaderamente es un caos absoluto. Y ese México que ha crecido de esa manera... ¿Ois que son 120 millones de habitantes? 107. Oficialmente. Oficialmente, claro. Y como 22 que están recuperando territorio en Estados Unidos. Bueno, es la única esperanza. La única tema que no ha dicho tampoco es dentro de la exportación de mano de obra, ¿qué cantidad del presupuesto mexicano proviene del envío de divisas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos? Porque esto es una fuente de ingresos que está detrás del petróleo, pero que yo creo que está después, inmediatamente después del petróleo, más que las exportaciones mexicanas. Las remesas, las remesas de los inmigrantes. Tercer lugar. Tercer lugar. Es decir, en el fondo, la exportación de mano de obra lleva con dos ventajas para México. Se quitan parados, hambrientos y encima es la tercera fuente de remesas. Por lo tanto, efectivamente, desde el punto de vista mexicano, no hay ninguna razón para que nos seguí exportando mano de obra. Y además, hay la esperanza de que pronto, en Estados Unidos, se hablará español y no inglés. Y ya en muchas regiones, ya los políticos americanos permiten unas palabritas en español con un acente terrible, porque se creen que sin ellos... Esto es en los últimos cinco años, ¿eh? Porque antes, que hablasen una palabra en español, era imposible. Bueno, pero estos son anécdotas colaterales que no nos llevan al tema fundamental. ¿Por qué México, con su política de reformas, y tal como estaba planeado, y tal como se concebía, y tal como lo aplaudimos? ¿Cómo aplaudimos el que el Estado hegemónico mexicano desapareciera? Y desapareció gracias a las reformas económicas de Salinas. Salinas fue uno de... fue el PRI que acabó con el PRI. Por lo tanto, efectivamente, el proceso es un proceso interno. Hay que analizarlo desde el proceso interno del PRI. También la reforma de España, la transición, la hizo el franquismo, desde el franquismo. Y la oposición no tuvimos más que aceptar lo que nos dieron. Y claro, era mucho mejor que lo que teníamos, tuvimos que aceptarla sin mayores condicionamientos. Pero esto no lo harán de ustedes, porque no es oficial todavía como doctrina. ¿Qué es lo que falla en la sociedad mexicana? La estructuración de la sociedad mexicana. Lo que más llama la atención en México es cómo se han distribuido los poderes en organizaciones, sindicatos. En Oaxaca pueden organizar los maestros una lucha sindical que no para acabar con el PRI, que llevaba no sé cuántos años en Oaxaca. Y nos encontramos con que acaban con el PRI no porque deje de ser el partido mayoritario, sino por una alianza que antes a muchos observadores nos hubiera parecido imposible, una alianza del PDR, de la izquierda, con el PAN para acabar con el PRI en Oaxaca. Y lleva consigo efectivamente una política en que los elementos ideológicos cada vez cuentan menos, los proyectos y la gobernabilidad es cada vez menor, y sin embargo lo que importa son satisfacer a los pequeños grupos que pueden ser sindicales, que pueden ser, y lo son a mayoría, económico-empresariales, de pequeñas empresas. Y todo ello abre un espacio cada vez mayor para el narcotráfico. El narcotráfico no es el problema de México, sino que el narcotráfico es la consecuencia de un vacío de poder. El senador hablaba de déficit de gobernabilidad. Es mucho más grave que déficit de gobernabilidad. Es vacío de poder, que es rellenado por distintos grupos. Algunas veces, ¿cómo se llama la secretaria general del sindicato de maestros? El Baester Gordillo. ¿Cómo? El Baester Gordillo. Que manda todo. Es decir, no solamente al señor Slim, hay que mencionarla. Hay que mencionar a los jefes sindicales, hay que mencionar a pequeñas empresas. Y ha desaparecido la diferencia entre lo empresarial, lo público, por la corrupción, y el narcotráfico. Si el narcotráfico necesita que le transporten unas cosas, va a una empresa normal de transportes, que no le va a decir a usted no, porque usted huele a narcotraficante. Hay una vinculación y eso lleva consigo a que haya una introducción de la corrupción, no solamente del narcotráfico, de la corrupción en todos los ámbitos de la vida estatal. México era conocido por la corrupción que existía, pero yo diría la coordinaba de manera bastante razonable o racional el PRI. Permitía y cortaba, y vinculaba y desvinculaba, y a veces castigaba. Hay ejemplos de generales que han sido corruptos y que dentro del PRI han sido castigados furiosamente. Había un ten con ten. Esto ha desaparecido por el déficit de gobernabilidad, porque ya nadie puede imponerse, ni el parlamento, ni los parlamentos estatales, ni los gobernadores, con unas dinámicas distintas. Y lleva consigo a unos partidos, que en el fondo provienen todos del PRI, porque era el único partido hegemónico que existía, y que no tienen base real en la sociedad para autofinanciarse. Y las campañas electorales democráticas son muy caras. Por lo tanto, la dependencia de la sociedad, y aquí en México no significan los ciudadanos, significa las distintas organizaciones sindicales empresariales vinculadas al narcotráfico, que son las que financian toda la vida política mexicana. Entonces, la intromisión, no solamente del narcotráfico, sino de todos los intereses personales, lleva consigo a una concepción de la democracia, que yo he vivido en los últimos dos años en México, de que somos demócratas, en el fondo, es para hacer lo que cada uno le dé la gana. Usted no me pone, usted, puertas al campo. Usted no decide lo que yo tengo que hacer. Mi empresa es libre, mi actividad es libre, y yo sé cómo comportarme a través de la corrupción para que el Estado esté a mis órdenes, y no el Estado pueda imponer una política general. Esto es lo que ha llevado al desguace general del Estado mexicano. El Estado mexicano era un Estado corporativo, con todas las inconvenientes del Estado corporativo, pero muy efectivo, y había llevado un periodo, un periodo de los años 50 a los años 70, de desarrollo industrial, que era ejemplar en aquel momento en América Latina. Entonces, bueno, no voy a hablar de las teorías que teníamos entonces del desarrollo industrial. El milagro mexicano. ¿Cómo? El milagro mexicano. El milagro mexicano. Pero, efectivamente, fue un periodo de desarrollo magnífico de la economía mexicana y de integración social, porque prácticamente la población, y esto es un factor positivo, la población mexicana ha dejado, digamos, vive en la marginalidad del mundo indígena menos del 15% de la población. Y el 85% está totalmente integrado lingüísticamente y culturalmente, con lo cual, bueno, México no es Bolivia, para entender. Pero lo era en tiempo de Don Porfirio, lo era, porque todavía la estructura indigenista de México, donde hablaban castellano, el 20% de la población. Y hoy hablan castellano el 85% de la población. Es decir, el grado de integración. Y se llevó fundamentalmente en los periodos del PRI, en los años después de la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana fue en este sentido un factor positivo de integración social y que con Cárdenas y la reforma agraria tuvo sus límites, pero fue un cambio de integración social con el ejido y toda esta estructura de la propiedad del campo de enorme desarrollo. Todo esto se ha acabado. Y México está en el principio de una nueva época, en un mundo enormemente complicado. Como decía muy bien, muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Es decir, las relaciones con Estados Unidos son fundamentales. Y la política mexicana, claro, Estados Unidos es consciente que un desarrollo violento en México implica un desarrollo violento en Estados Unidos. Cuando la crisis del peso, la crisis de tequila con Cedillo Clinton dio 20 millones, 20 mil millones, 50 mil millones de dólares para ayudar a México a salir de esa crisis. Es decir, Estados Unidos tiene muy consciente que el futuro de Estados Unidos depende del futuro de México. Yo no sé si los mexicanos saben que también su futuro depende de México. Y que efectivamente es muy difícil la convivencia con Estados Unidos, pero también es una ventaja. no solamente a donde mandar la mano de obra sobrante, sino sobre todo porque es una zona de importación de alta tecnología que México y muchos otros países del tercer mundo les gustaría estar cerca de Estados Unidos y estar vinculados económicamente con Estados Unidos. Por lo tanto, no lo voy a tomar como un elemento negativo, sino como un elemento que hay que integrarlo en la política norteamericana. No con una visión digamos muy, muy antinorteamericana de la población mexicana. Voy a contar una pequeña anécdota de mi primer viaje a México en el año 66. Entonces, llegué desde Madrid a México y el pasista que me llevaba del aeropuerto me preguntó ¿dónde viene usted? Pues de Madrid, no, de Madrid no puede ser porque no tenemos relaciones con México y que nada y señor, aviones existen y he podido entrar y tal. Bueno, y al cabo de un poco tiempo se queda mirando y me dice oiga usted y si nos aliamos con España ¿podríamos hacer la guerra a Estados Unidos? Efectivamente, el enemigo ya no era España. Estaba dispuesto a aliarse con España. Lo importante era hacer la guerra a Estados Unidos. Esta mentalidad que ha sido dominante en la izquierda creo que no ha favorecido en absoluto el desarrollo mexicano. Sé que ese neoliberalismo con todas sus consecuencias tiene su origen en Estados Unidos pero sé que todas las soluciones que podamos dar tienen que contar con Estados Unidos y por lo tanto tenemos que hacer cómo podemos vincular un desarrollo social y el desarrollo social empieza por lo que me parece y estamos de acuerdo que es lo más importante que es la reforma fiscal y lo que es más difícil yo diría imposible. ¿Quién pone el cálcabe al gato? Sin ningún poder fuerte sin un presidente fuerte sin un parlamento unitario ¿quién se atreve en México a pasar de ese 11% ridículo que es el límite de imposición de México a una imposición normal y que que lleve consigo que esos 22 mexicanos que están en la lista de los 100 más ricos y el número uno es un mexicano pague impuestos? Con lo que pagarían esos de impuestos resolvíamos los problemas de primer lugar los problemas sociales de poder crear un desarrollo de un Estado social y de crear fuentes de trabajo pero parece muy fácil de decir el problema es una reforma fiscal evidente y no creo que no haya ningún mexicano que lo dude lo que pasa es que todos los mexicanos llenan ¿y quién pone el cálcabe al gato? ¿qué estructura política existe en México capaz de llevar adelante una reforma fiscal que haga pagar impuestos? Una de las fuerzas del franquismo es que tampoco se ha pagado impuestos en España han pasado 30 años y el fraude fiscal sigue siendo el problema número de España que no hablamos de él porque claro pero es el problema número uno de España el fraude fiscal y tenemos que quitar el 5% a los funcionarios y tenemos que rebajar o congelar las pensiones pero no podemos acabar con el fraude fiscal que es tan obvio cualquiera que llega de fuera lo primero que se le enfrenta es que llama al fontanero y le dice con IVA y va al médico y le dice cuesta tanto la receta pero oiga cuidado nada de banco nada de recibo en dinero rápidamente y para usted entonces digo si esto lo vive cualquier persona española ¿cómo? ¿cómo? no hay una intervención estatal para acabar con el aquí no lo hemos conseguido en 30 años por eso mi pronóstico dado las condiciones de la sociedad mexicana ¿quién va a ser capaz de crear un sistema en que verdaderamente los ricos paguen? porque hasta ahora los ricos en México por desgracia prefieren vivir con guardaespaldas que pagar impuestos y yo creo que valdría más la pena pagar impuestos y vivir con seguridad y no pasar lo que he vivido y creo que lo vivirá normalmente en el sitio federal cuando va a un restaurante de mediano lujo antes de entrar se encuentra guardaespaldas en la puerta del restaurante y uno dice Dios mío si todos han venido con guardaespaldas yo que voy sin guardaespaldas que futuro me queda aquí si voy a salir vivo efectivamente efectivamente el problema número uno está en la reforma fiscal pero yo no veo en México ninguna posibilidad de llevarla adelante y entonces sin esa reforma fiscal no hay fondos para hacer una política de gobernabilidad y me temo que los apaños que se harán haciendo serán ineficaces y que la gente al final va a quedar completamente desolucionada del sistema democrático y mucho más del sistema neoliberal de apertura de los mercados mexicanos que ha llevado consigo a la desindustrialización de México y ha llevado consigo al fin de la agricultura mexicana y del hecho de que para el mexicano no le queda otros recursos como ha dicho muy bien el senador marcharse al extranjero si puede que el muro americano va a ser cada día más difícil de pasar pero lo pasarán o bien dedicarse al narcotráfico o cualquier otra forma de vida ilegal para poder subsistir bueno yo creo que el tiempo ya ha pasado muchas gracias pues disponemos exactamente de 20 minutos porque así tiene el senador que salir yo le voy a pedir al senador que haga una contestación en un tiempo de 10 minutos para luego que por lo menos podamos tener espacio para un par de preguntas al menos bueno coincido la gran mayoría de las afirmaciones del profesor Sotelo quizá comentar respecto al termo a la pérdida de identidades de los partidos creo que este no sería en todo caso lo digo en descargo nuestro un problema mexicano creo que hay un problema de referentes ideológicos perdidos a partir de los cambios que ha habido en el mundo la caída del bloque soviético el fin de la guerra fría con la bipolaridad el fracaso de la esperanza comunista con el socialismo realmente existente creo que ha metido a una crisis de paradigmas en este sentido pareciera ser que las identidades con que nos formamos de izquierdas y derechas se ha movido radicalmente le decía yo en plan de broma a Pepe Tudela que cuando yo era estudiante PC en México era medio clandestino era partido comunista ahora PC es computadora personal en inglés y RADA era la República Democrática Alemana y ahora es la red digital analógica entonces el cambio tecnológico también ha modificado las cosas y los referentes ante una realidad que también se movió de izquierda de centro y de derecha se han modificado con todo yo creo en su clásico izquierda o derecha el libro de Bobbio que dice que el referente seguiría siendo la posición ante la desigualdad social si es un problema de la naturaleza de la flojera de los pobres de su apatía o es un problema de políticas públicas de desigualdad de oportunidades o de desigualdad real de oportunidades seguirían marcando la diferencia entre izquierdas y derechas si lo tomamos como referente pero efectivamente en México no pretendo invocar la singularidad mexicana para justificar las cosas que no funcionan bien pero dice Dieter Nollen que el contexto hace la diferencia la ingeniería constitucional y los diseños institucionales tienen su límite en las realidades nacionales y el contexto es historia es cultura es correlación de fuerzas es práctica política por ejemplo nosotros tomamos del genio americano el presidencialismo y el federalismo y nos costó mucho trabajo mexicanizarlos todo nuestro siglo 19 fue mexicanizar ambas instituciones y hoy el presidencialismo y el federalismo en ambos países son cosas totalmente diferentes los mexicanizamos de tal manera que una misma institución en un contexto diferente tiene contenidos y realidades diferentes y con esto me quiero hacer referencia que en la especificidad mexicana la longevidad del PRI hizo que el eje gobierno oposición desplazara con frecuencia al eje izquierda derecha hubo momentos en que el PAN y el PRD en la consigna de sacar al PRI de los pinos la residencia oficial del presidente era lo que parecía llevar a una alianza que nunca se concretó por cierto en el nivel nacional ahora se ha vuelto a concretar teniendo como supuesto sacar al PRI de las gubernaturas estatales y entonces ha habido alianzas PAN-PRD yo creo como dice Habermas que no hay que petrificar lo que es propio del devenir y lo político pues es algo propio del devenir dicen que la política genera compañeros de cama muy sui generis entonces no reivindico las alianzas PRD-PAN yo estoy en el PRD tengo distancia de ellas pero las entiendo en algunas circunstancias la de Oaxaca me parece que era la más lograda era una necesidad sacar al ampón que estaba ahí de gobernador Ulises Ruiz si ustedes si ustedes vieron aquella película de Stanley cubre naranja mecánica donde los zampones se vuelven policías pues este se volvió gobernador es naranja mecánica pero hubo otros casos Puebla Sinaloa que se ganó la alianza PAN-PRD en donde inexplicablemente el PAN y el PRD invocan que el PRI tiene 81 años en esos gobiernos estatales y que hay que sacarlo de la gubernatura pero los candidatos son PRIistas que ayer lo eran sabemos PRIistas que yo me alejé de mi partido 5 años y tengo 3 en el PRD tengo derecho a haberme decantado en el camino 8 años pero invocar que la alianza es para sacar al PRI de la gubernatura y el candidato es uno que ayer era PRIista es como motivo de confusión dice una amiga mía Socorro Díaz periodista que en México el que no está confundido es que no está bien informado entonces todo se mueve y evidentemente estas alianzas están ahorita en un centro del debate al interior del PRD está escindiendo aún más al PRD y este pareciera ser que en el caso de Calderón no obstante que el choque de 2006 fue con el PRD con López Obrador mi paisano este Calderón lo enferma la idea de ser el presidente con el que el PRI regrese a los pilos Calderón es un panista de hueso azul pero recalcitrante líder juvenil hijo de padre panista líder juvenil del pan casado con esposa panista militante que fue diputada federal su hermana senadora del pan luego fue asistente de Carlos Castillo Peraza un importante intelectual del pan luego Castillo Peraza fue presidente del pan fue secretario del pan con él luego fue presidente nacional del pan luego fue líder de los diputados del pan luego fue director de Banobras el banco del federalismo y secretario de energía en el primer gobierno panista de Fox y luego precandidato candidato y presidente todo apunta que lo enferma que a él le reivindique el panismo mañana contigo regresó el PRI a los y mira que nos tocó años dijo Gómez Morín la nuestra es una brega de eternidad la lucha por la democracia y por lo tanto está dispuesto aliarse con el diablo que somos nosotros una parte del perredismo dispuesto con tal de que el PRI no llegue otra vez a los pinos y eso evidentemente está distorsionando el mapa político me permite una cuestión es la siguiente una cosa que yo no entiendo y creo que ha perjudicado mucho a la institucionalidad mexicana es que lo más probable es que Salinas perdiese las elecciones cuando se cayó el sistema frente a Gautemo Bus ganó sus primeras elecciones frente al core de una manera muy problemática gracias al tribunal constitucional ¿por qué López Obrador hizo aquello tan terrible de decir yo soy presidente de México saltándose la constitucionalidad que era las instituciones que definían quién se nombra candidato electo y esto yo creo que ha tenido unas repercusiones muy negativas para el PDR como partido serio y sobre todo para la institucionalización de la vida política ¿cómo explica aquella decisión de proclamarse en el Zócalo me parece que fue en una gran manifestación presidente de México contra toda la institucionalización no dudo que había habido a lo mejor falsificación de las elecciones porque los resultados eran prácticamente de décimas de diferencia pero lo habíamos vivido en Estados Unidos y Alcores supo cómo reaccionar lo había vivido el Cárdenas y supo cómo reaccionar ¿cómo explica su amigo López Obrador que hiciera aquello que a mí me parece es el golpe más fuerte que ha recibido la institucionalidad mexicana y el golpe más fuerte que ha recibido el PDR el PRD bueno Andrés Manuel ha escrito incluso testimonio de ello en el sentido de que toda la movilización que hizo y esta proclamación fue darle salida a una inconformidad que en un momento determinado lo podía haber rebasado en términos de el malestar que había por una parte o en lo que alguien ha dicho la cultura del sospechosismo mexicano que hubiera vendido el movimiento por ejemplo hay quienes en la izquierda le critican a Cuauhtémoc Cárdenas que no se radicalizó cuando le roban la presidencia en 88 y en ese sentido lo acusan de que se vendió yo creo que no hay tal que es un hombre respetable pero precisamente yo creo que ese fantasma ha perseguido a Andrés Manuel y él razona así el que haya asumido esas posiciones que sin lugar a dudas le quitaron simpatías en la radicalización que él había logrado como jefe de gobierno del Distrito Federal y que le habían dado las preferencias electorales un largo rato pero luego todo el establishment empresarial y político se vino encima quiero tomar algo que decía respecto a Estados Unidos efectivamente México ha asumido siempre como problema Estados Unidos yo creo que el primero que nos plantea y que haya sido una de sus cosas positivas pero se le pasó la mano fue Salinas que nos dijo no solo veamos a México como problema veámoslo como parte a Estados Unidos como parte de la solución de los problemas y esa sería la lógica del Tratado de Libre Comercio que en otras circunstancias hubiera sido muy difícil de que lo aprobara el nacionalismo mexicano y en ese sentido claro que tiene ventajas ser vecino pero también tiene las brutales desventajas hoy el problema del narcotráfico alguna vez se dice que un presidente de Estados Unidos le dijo a un presidente mexicano México es el trampolín del narcotráfico y a lo que se le contestó porque ustedes son la alberca son el mercado de consumo y hoy los problemas más graves que tiene México es el armamento de los grupos del narcotráfico que a veces son más sofisticados que los del ejército mexicano más al día en sofisticación hasta anticohetes antimisiles bazooka que las compran con una libérrima oportunidad en Estados Unidos se va a una tienda y se pide se hace el pedido y se le vende y hay un tráfico de armas brutal que no controlan si no se controla al lado mexicano tampoco del lado americano y por último todas las confiscaciones son en billete verde es en dólares todo el lavado de dinero es en dólares entonces es una relación quizá como el matrimonio con grandes oportunidades y grandes riesgos con grandes dificultades depende de dos y es frontera de civilizaciones diría yo sajones y latinos quizá la más grande del mundo 3.800 kilómetros de grados de desarrollo la primera potencia y un país pues que a veces Salinas nos inscribió en la OCDE el club de países ricos pero porque íbamos a entrar al primer mundo y no entramos entonces este si es una relación complicada pero hay que asumirla verdad ahí están y no van a dejar de estar este y bueno diría que este si el tema fiscal es un tema fundamental el tema de la corrupción se ha acentuado mi mi diagnóstico personal de lo que le está pasando a México pasa por tres responsabilidades la primera y créanme que no lo digo como senador del PRD sino como mexicano que me he involucrado en la lucha por la democratización de mi país ha habido ineptitud gubernamental del PAN y no lo digo como periodista nostálgico 10 años después el PAN le ha costado mucho trabajo su curva de aprendizaje para gobernar ha sido y la catástrofe del Fox muy lenta no Fox fue un terrible no era un hombre mediático pero nada más jaló el voto para sacar al PRI de los pinos por el hartazgo pero no tenía nada más atrás una tragedia para México que en el momento fundacional de un nuevo régimen político estuviera la cabeza Fox y palabra que no se los digo como perredista antipanista trato de ser lo más objetivo la primera causa es ineptitud gubernamental del PAN sin lugar a dudas probablemente tengan el gobierno y no el poder porque el PRI sigue teniendo parcelas de poder muy importantes pero han desperdiciado la oportunidad teniendo que replantear muchas cosas se dejaron entrampar por muchos de los rasgos del antiguo régimen autoritario del PRI y se anularon en segundo lugar y quizá en términos de profundidad debiera ser el primero es el modelo económico en donde la estabilidad monetaria es la obsesión de nuestra tecnocracia el crecimiento económico no importa si hubo una época en que se habló del desarrollo estabilizador en México hoy algunos economistas hablan del estancamiento estabilizador si tenemos estabilidad de precios terminamos la inflación terrible pero no hay crecimiento económico el crecimiento del producto está por debajo del de la población y evidentemente este el país está acumulando estos problemas e insisto no se trataría de regresos al populismo o a excesos del pasado pero ajustes keynesianos en el momento de la crisis Keynes lo demostró el estado debe ser compensatorio hombre si el sector privado se retrae pues el estado debe entrar para activar pero si se retrae el sector privado por la codicia o por las crisis del mercado y se retrae el estado pues entonces quien echa a andar la economía y el peso del estado pues sigue siendo fundamental y el tema la famosa crisis tequila en el año 94 el banco central tenía enormes reservas de las más altas en ese momento de la historia mexicana empezaron a ocurrir acontecimientos que empezaron a mermar esas reservas con fuga de capitales y rompió el EZLN en Chiapas hubo fuga de capitales mataron al candidato del PRI al licenciado Luis Donaldo Colosio hubo fuga de capitales el secretario de gobernación Jorge Carpizo yo era director del IFE nos renuncia un fin de semana por las presiones de los partidos al consejo general del instituto federal electoral como secretario de gobernación y hay fuga de capitales y después de la elección matan al secretario del PRI Ruiz Macías y hay fuga de capitales y el gobierno ha estado emitiendo bonos de corto plazo llamados tesobonos para financiar el gasto que coincidían en plazos de vencimiento con la deuda soberana o consolidada y mucha gente advirtió no va a haber suficientes dólares para pagar la deuda el obligado era ajustar el tipo de cambio Salinas no lo hizo primero porque estaba la elección entendible pero segundo porque quería ser director de la organización mundial del comercio y no quería llegar con cartas de presentación de que devaluó la moneda y no devaluó y le tiró la papa ardiendo a Cedillo y en el día 22 de diciembre el nuevo secretario le cometió una anovatada una pifia de primaria reunió a los más altos empresarios para decirles que el día siguiente iba a ampliar la banda de flotación del peso que era vamos a devaluar y esa noche con las computadoras vaciaron las arcas y hubo que hacer un rescate bancario del 18% del producto interno bruto y bueno los mexicanos dijimos esto es con cargo del nuevo modelo de los mercados liberados de los mercados financieros salvajes claro fue un mal manejo de la macroeconomía desde el gobierno pero también la codicia que siempre conduce a las crisis financieras y entonces pues este más de lo mismo muchos decimos este si el enfermo estuviera dando signos de mejoría pues adelante no vamos a entrar en discusiones de estado o mercado pero las formas mexicanas de la privatización generaron mucha corrupción cuando desde el estado se decide quién va a ser el dueño de los bancos por qué dárselos a terceros y no a parientes míos o a personeros míos o a intermediarios míos hoy se sabe que hubo una enorme corrupción y entonces grupos privilegiados aprovecharon la circunstancia y cuando privatizaron la Alemania oriental el día de la unificación la corrupción que hubo en Alemania en la Alemania que dicen que no hay corrupción hubo una corrupción el embajador argentino me decía tenemos fama a los argentinos de llevarnos el dinero pero estos alemanes en cuanto han tenido la oportunidad porque privatizaron en tres años todo un país donde no había sector privado como en Rusia que es lo que dice Stiglis es lo que dice Stiglis dice no respetaron ritmos y matices nacionales quisieron de una vez en tantos años vamos a liberalizar los mercados para que el capital transnacional circule y no sea sujeto a vicisitudes y los anclajes y garantizar que esté la derecha o la izquierda que esté el PSOE o el PP que estén los laboristas o los conservadores los socialdemócratas la política económica no me la toque muchas gracias aplausos